Y ahorita vamos a terminar con una última historia de Acapulco, que es como, te puedo decir de lo más alarmante. La brecha sísmica de Guerrero es una brecha con un segmento de aproximadamente 200 kilómetros que se ubica en el límite de las placas de Coco y América del Norte. No han ocurrido grandes terremotos de empuje, de subsisión en la parte noroeste de la brecha desde 1911. Si toda la brecha se rompiera en un terremoto, daría lugar a un evento de una magnitud de 8.4. Tal evento podría ser devastador para Acapulco y otras ciudades del estado de Guerrero. Hasta un tsunami se podría desarrollar y perderse todo Acapulco. Ese también es como, va de la mano como que la falla de San Andrés o no sé si es exactamente esa misma, que con un terremoto que se vengó de 8.4 y ya desapareció Acapulco. Básicamente es como que puede pasar en cualquier momento, hasta ahorita que estamos grabando. Como la película de 2012. Ah, sí. Se abre la tierra, no. Sí, pero algo así. Creo que pasa por la costa de Guerrero y ya pues, lo que va a ser básicamente es el tsunami pues. O sea, aparte del terremoto, va a venir el tsunami. Por lo mismo. Ajá, está como que muy... Sí, traumante, o sea, sí estaría muy fuerte. 8.4 es... Sí, el que pasó fue de 7.1. 7.1. Y se sintió horrible de 8.4. Lo acabaste. Ahí está, hay para que nos manden más los mezcales a Mogileca. Están ricos. Están ricos. Están ricos.